Buenas noches. Siento mucho no poder estar con ustedes esta noche, pero quería tomar un momento para enviarle a todos ustedes, y en muy especial al Dr. Oscar Elias Bisset, que tanto admiro. Un saludo. Yo he tenido el honor de conocer al Dr. Bisset, y sé lo mucho que él representa, no solo para la libertad del pueblo cubano, sino para todos los que defienden la vida y los derechos humanos. Su vida y su conducta es un verdadero ejemplo de la fortaleza de su gran fe. Le deseo lo mejor, y nosotros seguiremos pendientes de sus próximos pasos, para ayudar en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, y que Dios lo bendiga.